Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, aquí estamos. Gracias por estar tú aquí también. ¿Qué otros ejercicios sirven para poder hacer que nuestro rostro, que nuestra lengua, que nuestro paladar se vaya despertando y podamos así conseguir vocalizaciones, correcta dicción al momento de pronunciar las palabras? ¿Qué es eso? A ver, luego aprenderemos qué es dicción, vocalización. Si ustedes ya están aquí, ya han de conocer también un poco de eso, pero luego seguimos poco a poco. Por ahora, ¿qué otro ejercicio podemos hacer para calentar? Lengua, misma lengua, ¿no? Ni modo que se ponga en otra lengua, ¿no? Misma lengua, la lengua misma de ustedes. Cerramos, suavizamos el labio, no apretamos demasiado, hacemos círculos en nuestra boca, círculos. Ya. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿sí? Otro también importante es... Hache boquita, hache boquita, hache boquita, hache boquita, hache boquita. Sí, estamos correcto. Otra es... Hazte cuenta que estás jugando carrito con tus hijos, con... recuerda la infancia. ¿Ya? Entonces, con estos trucos hay muchos más. Hay una infinidad de trucos. Por el momento, trabajamos con estos para ir avanzando poco a poco en otros temas. ¿Qué te pareció? En la parte de abajo hay un espacio para que puedas comentar. Suscríbete, comparte para que este canal siga creciendo, que es importante para nosotros. No recibimos ni un pago por hacer esto, más allá de la satisfacción de poderte colaborar, de poder compartir. Si en algo me equivoco, me corrigen. Recuerda que esto es lo que yo he vivido en mi pasar del tiempo, lo que me ha funcionado. ¿Sí? Nada en la vida es una regla marcada así dentro del mundo de la locución. Siempre te puedes desviar hacia un lado u otro para mejorar el tema de locución. ¿Sí? Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo capítulo.